Probé el nuevo lente 150-600mm de Fujifilm en el Santuario de la Mariposa Monarca y esto salió. Este lente rompe récord en milímetros que Fujifilm había hecho hasta el momento. Es una locura el alcance que tiene, puedes estar lejísimos y aún así parecerá que la foto la tomaste muy de cerca. Aquí hice una comparación de cómo se ve el mismo cuadro tomado a 150mm y cómo se ve a 600mm. Su apertura va de 5.6 a 8, siendo 8 la mínima cuando el lente está posicionado a 600mm. También tomé videos con el lente. El cuerpo que usé fue la Fujifilm X-T4 y grabé en 4K a 60 cuadros por segundo, solo que bajé la reproducción al 50% para que tuviera este toque slow motion. Este lente está pensado para creadores que se dediquen a capturar deportes, conciertos o naturaleza. ¿Tú a qué le tomarías foto o video con este lente? Te leo en los comentarios.